Que la que hay, miente de daddy dozer, papadimichabadigabow, aquí con Seiko, aquí con Seiko, bien duro, vamos allá a Menjero, vamos a Metello bien duro, ok, vamos allá. Estamos aquí en un mapa de Santa Claus, y yo quiero decirle a Seek que vaya conmigo a hacer par de misiones de Santa Claus. ¿Tú sabías eso, Seek? ¿Tú sabías que vamos hoy a salvar la Navidad? ¿Tú sabías que hoy era el día que nos escogieron a ti y a mí para salvar la Navidad, Seek? ¿Tú sabes eso? Tadito, tú y yo salvamos la Navidad cada año, no es una novedad. Eso es necesario que la gente sepa, todos los años vamos a salvar la Navidad, todos. Ok, vamos a ver el 15, el 16, es el 16. Vamos a ver, tenemos una misión del diciembre del 16. Ok, ¿tú la quieres leer o la leo yo? La leo, la leo, tranquilo. Dale, dale, dale. Estoy escogiendo las cosas. Mira, pero cógete, aquí está la mitad de dos cosas, como que la mitad de una cosa. Ajá, exacto, exacto, yo no sé cómo explicarme, yo soy bruto. Coge las cosas. Vale, y a ver, voy a empezar. Tengo unos zapatitos. Ho, 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 no. It's nearly Christmas. Pronto se acerca la Navidad. ¿Qué significa reindeer? Ah, vale, ¿dónde se ha ido mi reno? ¿Dónde se ha ido mi reno? Quizás lo ha cogido el Grinch y se lo ha llevado a su cueva. ¿A Grinch? Sí, por favor, ayudad a Jollyville. ¿Jollyville? Oh my God, tengo que ayudar a Jollyville. O sea, a la villa. A la villa. A la villa. Así salvaréis la Navidad. Head it hacia el noreste. Desde la cabina. Desde la cabina. Desde la cabina al noreste. A la cabina noreste, pap. Estamos duros. Justo pasando el polo. El polo, ok. El polo noreste. Eh, eh, ok. Donde el señor jengibre. Oh. Jengibre. Señor jengibre noreste. Lo estoy haciendo para que no se me olvide. Jengibre noreste. Después del polo. Después, debajo del puente. Diablo, que direcciones más lejos. Para eso nos llevamos el libro. Y que tú nos llevas de poco a poco, chicos. Sigue el camino hasta una habitación del Donner. Del Donner Kebab. ¿De Donald? McDonald. Que es Jet Away. Ok. Perdón. Un parkour. Hay un parkour hasta él. Ok. Para devolverle el... Esto, el lake. El trineo. Oh. El trineo. Ok. Ok. Yo te sigo. ¿Dónde? ¿Dónde quedó? Mira, wow, 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 wow. En verdad nosotros... Pero un momento. Vamos a... Vamos a... Así nos estamos defendiendo con bolas de nieve y galletitas. ¿Qué es esto? Y un... ¿Qué yo voy a hacer? Te voy a amarrar contra la mata o algo así. ¿Para qué yo necesito esto? No, no. Somos... No somos... No somos violentos. No somos violentos. No somos violentos. No somos violentos. Todos tienen lo mismo. No hagas cosas. No hagas cosas. Mejor no. No tienen ninguna cosita, ¿no? Ok. Estas son otras misiones de otros días. Así que... Vamos. Hay que ir a la cabina. ¿Y cuál es la cabina? Kevin. Kevin, ok. Decía la cabina. ¿Para cuál dirección? Tú tienes el libro. Envíame el libro acá. Grinch Mountain. A ver. Hay que ir a The Grinch Mountain. ¿Tenemos que ir para la montaña de Grinch? Sí, es por ahí. Ok. Vamos para allá. La montaña de Grinch. Hay que ir con el... Con el Death Tower. Yo no sé. No sé. Vámonos por aquí, mito. Mira la montaña allá arriba, chicos. Mira el Grinch allí. ¿Tú no lo ves? Veo... Sí. Lo veo. Ok. Es para allá. Vamos a buscar al Grinch. Matando al Grinch. ¡Ay, cuidado! ¿Qué pasa? No, 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 no. No te quiero ni decir qué fue lo que me asustó. Un conejo. Voy a llevarle con mi cuerdecita. ¿Cómo vamos a subir? Por este roto. Hay un roto aquí, chicos. Tengo un conejo, tengo un conejo. Embuste. Vuelve conmigo. Está buscando conejos aquí, ¿eh, papi? Es que... Quería un conejito para Navidad. Conejito para Navidad. Había que ir por una cueva. Bien hecho. Te has dicho. Bien hecho. Sí, sí. Estamos en una cueva, obviamente, debajo de la montaña, como decía el libro que tú me dejiste, el noreste, qué sé yo. Y, papi, nos buscamos. ¡Eh, a diablo! ¿Qué es esto? El Grinch. Ya, hay una foto aquí de Grinch. Dice que... Nos vayamos, dice ahí. Pero, ¿tú quieres irte? ¿Tú te quieres ir? Pues sí. Pero hay que salvar a la Navidad. Yo no quiero irme. ¡Ay! ¡Ay! Hay un pasadizo secreto en la cara del Grinch. ¡Ay! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¿Cómo? No puedes hacer una broma cuando yo te estaba viendo, Yota. Pues vamos a... ¡Vamos a...! ¡Ay, puñeta! ¡Me di con algo! ¡O algo me dio! ¡Algo pasó! Te caíste. Me caí. Me caí, pero con este... ¡Oh, my God! No me digas que esto es un parkour. Hay que subir. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Ya, ya... Ya yo odio este mapa. ¡Ah! ¡Ay, ya! No creo que lo voy a lograr. Quiero que lo voy a lograr. Vete tú pedí y me... ¡Ay, bendito! Sí. ¡Bacalao! ¡Bacalao! ¡Te dicen! ¡Ay, bendito! ¡Mira para allá! ¡Mira quién llegó primero! ¡Mira quién llegó primero! ¡Para que lo sepas! ¡Para que lo sepas! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Escuchaste eso? Ok. ¿Qué es eso? ¿Cómo es? ¿Qué es eso? No oigo nada. Me acabo de escuchar como que... ¿Lo escuchaste? Ausentes al... Sí, lo escuché. Hay algo aquí. ¿Es el Grinch? No sé. Suena... Suena muy agudo. ¡Míralo ahí arriba! ¿Dónde? ¡El Grinch! No es un Enderman... No es un Enderman de verdad. ¡Mátalo, mátalo! Espera. No, no, no. ¿Vamos a leer el libro? Quizás no lo tenemos que matar. Ah, ok. Dale, negocia con el libro. A ver... Mírate. Viene un perro que se llama Maxi. Please help... Crimal must be saved. Estoy andando con bolas de nieve. Quizás sí hay que matarlo. No sé. Momento. ¿Lo quieres matar o no? No, ¿por qué estás matando el perro? No sé. Dame el libro, dame el libro. Dame el libro. Dame el libro. Vean a ver lo que dice, vean a ver lo que dice. Oh, 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 oh. It's nearly Christmas. Where did my reindeer go? It must be a Grinch. High up in this cave. Please help, Yolibail. Christmas must be saved. Hot noughties from the cabin. Just past the pole. Over to Mr. Ginger. Dead under the bridge. You must go. Follow the road to the room where Donner is caged away. Parko over to him and bring him back to my sleigh. No hay que darle a Grinch. Te está dando una pelas. No le pegues. Perdona, Mr. Grinch. Perdonen, perdonen. Esto no era lo que teníamos que hacer. Esto no era. Esto no era, pero está bien, está bien. Intentamos, intentamos sacarte la Navidad hasta de puño y paleta. Deja de pegarle. Es que es malo, es malo. No crees la Navidad. No importa que sea malo o no, ok? No importa. Él no tiene la culpa de ser como es él, ok? Sí, claro que tiene la culpa. Menos que lo dice el verde. Me llevé la... ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás comiendo tan duro? Porque están muertas. Tienes mucho chocolate. Whatever, whatever, ok. Para que lo sepas, para que lo sepas, no estamos aquí para buscar a Grinch, chicos. El Grinch está en la suya. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que... Dice que el Grinch fue el que lo hizo, pero no, no es eso lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir al noreste, desde la cabina donde estábamos, para pasar al polo donde está el señor Galleta debajo de un puente. Tú tienes que ir, tienes que seguir la calle, después de la habitación, donde Donner está en una jaula. Y tenemos que hacer parkour para llegar donde está Donner y traerlo hacia atrás, básicamente detrás. Espera, espera, espera. Entonces, a ver si me aclaro. El Grinch tiene la culpa. Tiene la culpa, pero... Le voy a dar una... ¡Pero vamos a ver si no! ¡Vete para acá! Olvídate de él, olvídate de él. Tranquilo, tranquilo, si, tranquilo. Ahorita, después le metemos un par de... Si, si, tranquilo. Come, come, come. Come galletas, come galletas. Eso... No eres tú cuando tienes hambre. A ver, pues, llévame. Hasta culpable. Ok, creo. Ok, estábamos en esta cabina, ¿no? Esta es la cabina. Noreste de la cabina. So, noreste sería para este lado, ¿no? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Aquí tiene que haber algún sitio donde lo ponga. A ver, Santa Slade es para mano derecha, pero para allá no tenemos que ir. Tenemos que ir a ver. A ver, no es esta. Mira, yo te lo digo. The tree, snow glow, more signs. Aquí hay otra... Hay signs everywhere, logo. Mira, encontré el hombre de jengibre. No me digas. Está conmigo aquí, eh. ¿Dónde? Tiene una hacha. Uy, y aquí hay gente que canta. A ver. Vente, vente para casa. Casa bien grande no es la tuya. ¡Ay, Dios mío! Me asustaste. Mira aquí. Mr. Ginger. Mr. Ginger, bruh. Creo que se la han destrozado. Tía, diadre. Tengo un problema. Dice aquí que tenemos que ayudarlo. Tengo un problema, tengo un problema, tengo un problema. ¿Qué es eso? ¿Sos un oso? Sí, sí. Lo mate. Ha empezado él. ¿Qué? Te de 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 de? Vale, entonces ¿qué tenemos que hacer con él ahora? Le mató. Tenemos que... Mira, mira, dice aquí. No, no, no lo mate, bro. What's up, bro? What's up? No. No hay necesidad. Ok. No. No. ¿Qué tenemos que hacer? Ok, mira, tenemos que ayudar. Mira... Help Mr. Ginger fix his house. ¿Veis? No. Vamos a ayudar a arreglar la casa, vale. Solo conozco. No hay que hacer una super casa, pero yo no conozco. Solo tengo paredes. Una pared bien bonita. Fíjense todo, a mí no me importa. Este tipo no me cae bien. Es una galleta de jengibre. No voy a hacer lo que quiera. Me importa, mi globos es el P.A.S. No tengo el P.A.S. ¿Dónde está? ¿Le podrías ver Jimalty también? ¿Le podrías ver Jimalty también? ¿Dónde está ese casco? No sé. No tiene casi nada de vida. Chacho, está super linda, a él le va a encantar. Por lo arrogante que es él, le voy a poner hasta manchita, para que parezca esto es chocolate. Pap, manchita, pap, pap, y ya está, perfecta. Qué casa más bonita hemos hecho yo. Mira para allá clase de montra de casa, papi. Mira qué bonita más bonita. Esta es la mejor casa que tú tenías antes, Mr. Jengibre. Gracias por todo, eres el duro. Vale, ¿ahora dónde tenemos que ir? Pues continuamos, decía como era, decía noreste, luego de la casa de jengibre, ¿no? Y hay que ir al puente, ¿no? Vamos a ver. Y aquí hay como un cuarto, pero ahí no está Donner. Pero mira, aquí hay otra cosa más, puede ser que sea aquí. Dasher. A ver, vamos... ¡Dasher! A ver qué pasa. Wow, esto está prendido en fuego. Vale, Tatito, paramos un momento, voy a encontrar a Donner, vale. Ah, porque son... Son los renos. Son los renos, somos unos tontos. Vale, Tatito, Tatito, he descubierto quién es Donner. En realidad, he ido a internet y he mirado, Donner es un reno. Entonces debe estar... Porque mira, está Blitzen, está Rudolph... Eh, Zeke. Eh, Zeke. ¿Qué? Zeke, ¿qué diablo es eso? ¿Eh? 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 Vamos a ver. Zeke, ¿qué diablo es eso? Oh my God. Oh my God, Zeke, ¿qué es eso? No, Zeke, son como caramelos gigantes voladores. Quiero darles un lametón. Oh my God, son caramelos enormes, flotantes. Son caramelos enormes, oh my God, métele, métele. ¿Cómo le metemos, cómo le metemos? Con bolas de nieve. Con bolas de nieve, esa es buena, esa es buena. No sufren. No le pasa nada. Vamos a ver a Donner. Vamos a Donner, vamos a Donner. A ver qué tal mi reno, mi reno favorito. Ah, este es parkour. ¿Qué es eso? Pero es por aquí. ¡Ah! ¿Qué hace? Es por aquí. ¿Qué? Ah, ok, ok, ok. Lo que yo siempre quise, un parkour, wow, eso está genial, wow, esto está nítido. Siempre quise hacer un parkour, wow. Super. Super. Me encantan los parkour, me encantan los parkour, wow, wow, me encantan. Siempre quise estar haciendo parkour, esto es lo que yo dije, wow, si yo quiero hacer Minecraft en algún momento quiero hacer los parkour porque soy buenísimo en los parkour. Esto es imposible. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Eh, mira, esto se ha roto, se ha roto solo. ¿Ah? Vamos, ven, vamos a ver. Tramposo, tramposo. Pues ahora tú no pasas. Ay, puñeta. Mira esto, dale, dame un hoyo. ¡Ah! Hmm. Haciendo parkour, bitch. Stevens. Piensa que yo soy. Yo no estoy para hacer parkour. Estás loc. Mira, aquí hay una puerta. Hmm. Es la salida. Por si acaso te mueres y no. Es para sacar a la, a la, a la... ¡Donner! 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 Vamos, Sachi Show. ¿Cómo tú llegaste allá arriba? Por el parkour. Ok. ¡Uf! ¡Vamos! ¡Wow, wow, wow! ¡Diablo! ¿Pero qué es ese brinco que yo acabo de hacer? Yo no sabía ni que eso era posible, ese brinco. ¡Impresionante! ¡Ay! ¡Ay! Perdóname, perdóname. Soy un torpe. Puedes venir aquí. Yo te cujo de los brazos y te subo. ¡Au! Dale, buféame. Vamos. Tres, dos, uno. ¡Ah! ¡Ok! ¡Ah! ¡Me caí de nuevo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Tres, dos, uno, dos! ¡Ah! ¡Me caí de nuevo! ¡Otra vez! A ver, te cojo de espaldas, ¿vale? Ok. ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! Ok. Vamos. ¡Ja, ja, ja, ja! Abre todas las manos. ¡Ah! ¡Donner! ¡Donner! ¿Qué es esto? ¿Y aquí? ¡Wow, wow! ¿Qué? ¡Donner! ¡Donner! ¡Ah, no, Cupit! ¿Eh? Y se puede entrar. Vale. Hay diferentes parkour y puedes ir a todos. Los renos. Vamos con... ¡Donner! ¡Donner! ¡Sácalo! ¡Sácalo de ahí! ¡No puedo! Solo se puede sacar de una manera. ¡Ah! ¡Viene así! ¡Agárralo, agárralo! ¡Vente, Donner! ¡Donner! 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 ¡Sorte, maldito Donner! Ok, uno se monta y el otro lo jala. ¡Dame! ¡Ámalo! 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 ¡Dale cariño! ¡Dale manzana! ¡Dale manzana! ¡No le pegue! Vale, a ver. ¿Qué te odias? ¿Qué teníamos que hacer con Donner? No. Deja, deja ver si me ama. Deja ver si me ama. Deja poco a poco. Hay que devolverle al trineo. Hay que devolverle al trineo. Sí, hay que devolverle al trineo. ¡Ay! ¡Ay! Ok. Hay que jalarlo. ¡Jálalo! ¡Jálalo! ¡Dale Donner! ¡Salte! Vale. Estúpido Donner. ¡Vamos! ¡Vente! ¡Vamos, Donner! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Qué muño el Donner! ¡Ay, qué muño! Aquí hay otro más. ¿Por ahí? Uy, vamos por la de Rudolf. Espera, quiero ver a Rudolf. ¡Rudolf! Tiene la nariz roja. Tiene la nariz roja. Tiene la nariz roja. Rudolf the Red. No reindeer. I have a little funny. No. Mira, tengo otro de estos. Vente, Donner. Donner, maldito seo. Vente, Donner. ¿Sabes qué? Yo tengo una mejor idea. Yo tengo una mejor idea. Vente, vente para acá. Tengo una mejor idea. A ver, voy a hacerme TP. Tengo una mejor idea. Vas a ver la idea más super cool que yo tengo. de la vida, ¿ok? Te va a encantar, ¿ok? Te lo juro que te va a encantar. Vale. Te va a fascinar completamente. Sí. Cuando lleguemos allá, te vas a dar cuenta. ¡Adiós, caramba! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! Te digo la verdad. ¡Ah! ¡Vente! ¡Ay, Dios mío! Por poco se muere Donner. Ok. Yo te voy a decir la verdad. Yo te iba a recomendar que pusieras una TNT en esa puerta y pues... Pero no sabía que había una placa de presión ahí para salir. Te puedes poner encima del reno mientras yo lo llevo. No te vayas a perder, por favor. Me pregunto si... ¡Ay! Cuidado. Una vagoneta. Puede llevar a este... No creo. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? Hay nieve por el... Por el medio. Túmbalo. Ay, pero ahora no se puede seguir. Ay, qué bueno. A ver. Vamos. Deja de estar payaseando. Más nieve. Ay, estamos... Nada que... A ver, hay que ir por ahí. ¡No! ¿Qué pasa? Se escucha... Se escucha el... Sí, son los elfos. Ay, Dios mío. Estos elfos. ¿Por qué tú aceptaste este trabajo? ¿Por qué tú lo hiciste? ¡Oh, Dios mío! Oye, nos hemos quedado... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame! ¡Sácame de aquí, por favor! ¡No puedo! ¡Me muero, me muero! Ahí está. El importante es el reno. Ahora hay que ir al trineo. Ya estamos, ya casi estamos. ¡Mira ahí el trineo! ¡Mira ahí el trineo! ¡Diablo! Ese Santa Claus está bien flaco. Bueno. Dentro de lo que cabe. Dentro de todo está súper flaco. ¡Ay, ay! En esto. Tráncalo por ahí, tráncalo por ahí. ¡Acá arriba, diablo! ¡Hala! ¿Lo quieres meter aquí adentro? Está en el trineo ya. Ah, claro. Tenemos que... Amárralo por ahí, porque tú lo vas a poner aquí. Amárralo en una de las maderas que... ¡Ay, bendito! Nosotros trillando el reno este. ¡Ahí está Donner! ¡Hala! Ya hemos colocado un reno. ¡Mira! ¡Vamos a hablar con Santa! ¡Vamos a hablar con Santa! ¡Eh, Santa! ¡Me te regalen, ¿no? ¿Cómo es? Si Santa se ve bien fit. ¡Vaya, Santa! Estoy cogiendo un ángulo aquí para... Para una fotografía con Santa Claus. ¡Ah, vale! Pues... ¡Ríete, Zik! ¡Y sonrío! ¡Oh! ¡Mirámoslo todo a la misma vez para la mano derecha! ¡Es súper cool! ¡Duro! A ver... ¡Ya! ¡Y tiré la foto, tiré la foto! ¡Vente, vente! ¡Bájate de ahí que después Santa que te regañe, chico! ¡No me vas a quedar mal! ¡En un momento! ¡Quiero ver a Santa! ¡Quiero... ¡Quiero que me mire! ¡Vaya! ¡Ahora me mira! ¡Guau! ¡Y hay que... ¡Muchas cosas hay que hacer! ¡Y nos falta un montón! ¡Y lo único que tenemos es a Donner! ¡Siento que vamos a tener que traer todos los rineos la próxima vez para acá! ¿Sabes? ¡Si es que hay próxima vez! ¡Si! ¡Si no! ¡En verdad Santa Claus! ¡Si no! ¡Esto está muy complicado! ¡Pero esa es la que hay, mi gente! ¡Dale like y suscribe a todos los videos de The Tattoo Tales! ¡Si sí! ¡Gamer Pro! ¡Para que sigan! ¡Para ver si les gustaría ver más de este mapa de aventura de Navidad! ¡Que está súper chulísimo! ¡Ey! ¡Además de eso! ¡Recuerden que sí! ¡Cuando se suscriban! ¡Delen a la campanita! ¡Y clink! ¡Para que entonces no se pierdan ni un video que yo publique! ¡Ey! ¡Deja de estar dandole a los animales secos! ¡Así que toma! ¡Ve! ¡Te escupió la cara! ¡Te escupió dos veces la cara! ¡Te escupió tres veces la cara! ¡Ya! ¡Te está faltando el respeto! ¡Así que esa es la que hay, mi gente! ¡Los quiero! ¡Los amo! ¡Bye, bye! ¡Adiós!